Puta, se la pegaron en el espinazo al oso Le bajaron una 97 que le marcaron la costura a la costilla En el delantagracia yo no tengo suerte Vamos a esto Nos desgaristamos para el city fin porque los Phillies están en las casas O sea, están en las casas de los metros de Nueva York A tirar piedras por los metros de Nueva York, shame man air Te diaron, no me dejaron ni acotejar Me dio durísimo el suave de atraviado por todo el el fin La bola tiene distancia Se quedó parado La bola atrás, atrás Devuélvete Se te acabó el camino temprano Me dio durísimo el suave pandemada Puta, ya tiene 900 g este chucho en su carrera Los Phillies están en la pizarra, una por cero al partido Arrancamos para el segundo, Álvarez tiene el madero en la mano Listo es el picheo Con el tabatazo de diablo, que palo La pelota va botando candelas por toda la espiniza al dinero La bola atrás, atrás Devuélvete Que se te acabó el camino y se empató esta pendejada Me dio Álvarez pandemada a la vaca, este partido está una por una Ahí lo vemos disfrutando, dice que él es caballo Que él es de los Arepa Power Y que se la peleen Coño, tú te hablas tu mierda Y a Ranger Suárez Se la dejaron caer Con dos aos en la entrada viene el chiquito de los Acuña Gracias bien Con este tabatazo de elevado altísimo Tiene distancia por el enfil, atrás es el dinero Está buscando esquina, buscando pared Se la dejaron caer Vamos la traza atrás Devuélvete que le dio el menor Y se te acabó el camino Se vio el cacuito de los Acuña Pandemada a la vaca, a los perros Dos por una vigente de la alta grasa Te puso bueno el asunto, no dejaron caer Pero bueno, este camarógrafo me va a marear Aquí no hay agua Castellano con el madero Continúa a manajear en Caramá Listo el sudor para el plato Vela y conecta un patazo de palomón altísimo hacia el espío Eh, yo creo que esa no está pelando Jueva Vámona atrás, atrás Devuélvete Que se te acabó el camino Durísimo lo empata otra vez Castellano Bailando pegados Nos fuimos para el sexto En Caramá A otro nuevecito En la rumba de tierra A batear el pequeño de los Acuña Y uno en primera dos aos Listo el nuevo Vela y conecta un patazo de palomón cortito Para el rifle Jardinero buscando raya La pelota se tiró ¡No puede! El cabrón dice legalista para la esquina Sacando Cacajo El de primero está legalistado para el plato La nota fácil la carrera Tres por dos El partido ahora arriba a los metros Se lo goza el pequeñito Porque dice que ahora sí va a haber billete en la familia ¡Clase tío! Vámonos para el séptimo De por Dios Aquí no hay agua todavía Harper viene con el madero en la mano No se la cobran mis hijos A mí no se me lo vean De por Dios tío Ya eso pasó Relanzamiento Con este patazo de traviado altísimo Tiene distancia Por el rifle Jardinero hacia atrás Zona de seguridad Se pegó, se brincó, se la llevó Lléveselo comando Véalo ahí ese ladronazo Tú ves palomo Así se juega ¡Está duro por el medio de estas putas! ¡Pues poco mata el pinche! El short por detrás La tiene de fantasía Sosplantea primera ¡Chua! ¡Ya acuérdate! Fírmándolo a ese muchacho ¡Más a vos! Reunión en las rumbas de tierra Porque hay problemas en ellos En base a uno de ellos ¿Estás acaso no están de un lado? ¡Quimos esperando que les pinche con el madero en la mano! Con este patazo de disparate cortito Por encima del short ¡La pelota pica buena! Desde segunda se le gritó para el plato Van a tomar la delantera a los metros Tres por dos el partido Se lo goza el equipo Y se lo goza a las fanaticadas Porque casi lo tienen adentro O sea, yo me refiero Que casi están dentro de los play-offs El picheo Con este patazo de elevado cortito Entre el ese interfil La pelota es al dinero De cabeza ¡No puede! La pelota es los canales Bueno, en los canales no A cortarla rápidamente es al dinero Menotó una A mandar la otra para el plato Dos más para la casa Se lo goza a Álvarez Porque él dice que es caballo Nos fuimos para el octavo Amenazan los visitantes Los Phillies tienen hombres En cada esquina un solar Con este ruletazo duro por la derecha En primera base la tiene Sosplentea segunda una Devuelta a primera ¡Chua! Quieto en primera Anotó la tercera para los visitantes Se pegó el partido Virgen de la Altagracia Temblore Díaz Viene a encargarse de este asunto Yo necesito Preparame un tequilita con limón ¡Ay! ¡Su ayuda! Calcio abre con el madero en la mano ¡Para Dios mío que sea doble! Conteo lleno Listo temblore para el plato ¡Para Dios mío que sea doble! 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 ¡Caquería es una pera! ¡Siéntate! ¡A Pedro Díaz no te agregamos para el noveno! ¡Arreglame la trompeta que el hombre está ajustado! ¡Los candados fueron a primera de noveno! ¡Listo! ¡Bum! ¡Esta retazo macho con lento por la izquierda En tercera base del lado la tiene Sofleteo a primera ¡Chua! ¡Tá! ¡Acuéntate!